Esto es una producción de subterráneos.com.mx Creo que, como lo hemos dicho muchas veces, para esta exhibición pues estamos saturados, ¿no? Saturados de imágenes, de ruido, de información. Y al final, pues, ¿cuántas veces nos ponemos como a cuestionarnos o a pensar, no? Todo lo que hacemos. Al final, si te ponen una pieza que es una roca o que es algo que no tiene como una fácil, pues, no lo puedes como digerir fácilmente, pues, tienes que pensar un poco. Y tienes como que activar, pues, la curiosidad e investigar y checar. Y creo que es algo que no nos, pues, muchas veces no nos detenemos o no nos tomamos el tiempo de hacer, ¿no? Pues, es que no sé si sea necesario leer el arte contemporáneo, ¿no? Como muchas veces se creía, por ejemplo, en el arte clásico, ¿no? El arte clásico que trataba de imitar a la naturaleza, quizás, y era como una necesidad de hacer una lectura de qué tanto se acercaba a esa realidad, ¿no? Y creo que el arte contemporáneo marca parte de esa ruptura de representar la realidad y más bien lo que hace es involucrar al sujeto en una serie de emociones y reacciones y sensaciones, ¿no? Entonces, quizás el arte contemporáneo no necesita necesariamente ser leído, ¿no? Sino más bien ser sentido y reaccionar ante cada una de las formas en que los artistas nos tratan de involucrar. Bueno, no estamos tan habituados a esta abstracción tan excesiva debido a que no tenemos el entrenamiento. Es como querer entender ecuaciones diferenciales cuando todavía estamos en álgebra, por así mencionar. Entonces, no es simplemente llegar y entender, requiere su trabajo, en la cual puede hacer una difícil lectura de un público en general. Requiere cierta educación e inclusive cierto entrenamiento para poder entender sobre el arte contemporáneo, porque su abstracción, como tú lo mencionas, parece ser excesiva, pero lo excesivo a su vez siento que da, más bien opino que da muchísima riqueza de interpretación. ¿Sí es? Creo que una justificación mucho de lo que haces, pero que haces como ser humano y a partir de los materiales que te encuentras, los materiales se comunican contigo y a partir de las cosas cotidianas tratas de hacer como un diálogo con ellos y te tratan de decir algo y tú tratas de expresar eso y darle como otro sentido o el mismo sentido, pero de alguna forma hacerlos como comunicar. Siento que no es tanto abstracto, sino más bien es buscar problemáticas. Y yo creo que el arte contemporáneo se enfoca en eso, en situaciones políticas, sociales, para generar un nuevo lenguaje visual en el que se expresa lo que está pasando, y yo creo que hace falta como esa iniciativa de personas que platican a través de procesos conceptuales, lineales, tradicionales, lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que el arte se enfoca en eso, más que abstracción, siento que es como una necesidad de dar un grito de lo que está pasando. Siento que hay cosas que son buenas y hay unas que no son tan buenas, hay como de todo también. Pero la inquietud es esa, ¿no? Como buscar las problemáticas y no buscarlas tanto, sino que están a la par, ¿no? Los medios la transforman, pero los artistas se enfocan en encontrar el verdadero sentido de eso y cómo insertarlo en la sociedad.